¡Suscríbete al canal! Unas empresas hacen realidad tus sueños y nosotros hacemos realidad tus pesadillas. Lo que pasa es que ahí está el morbo, un poquito en que a la gente le gusta pasarlo mal. Entonces esa es nuestra función, que lo pasen mal pasándolo bien. ¿Cómo y cuándo nació Rollbox? Vale, te cuento un poco. Mira, yo estuve trabajando en el Hotel Kruger durante tres años y ahora normalmente subo a hacer sustituciones de vez en cuando porque tengo otros proyectos que me ocupan la mayor parte del tiempo. Pero bueno, como soy un gran fan del terror y un apasionado de ese lugar que es el Hotel Kruger, que es un espectáculo maravilloso, pues la verdad es que siempre que me dicen oye, ¿puedes subir a hacer una sustitución? Pues me hace mucha ilusión. Entonces, esto fue en agosto del año pasado. Estuve hablando yo un día con el señor Jaime Albo del restaurante Danzarama y viendo el espacio y tal digo, oye Jaime, ¿por qué no me dejas montar una cena espectáculo aquí de terror? Me apetecía montar algo de terror porque, aparte de que soy un gran aficionado, con el Hotel Kruger habíamos hecho algunos bolos de terror y tal, y que habían funcionado muy bien, pues en bingos, en restaurantes, en sitios que nos lo habían pedido, sobre todo para Halloween. Pero bueno, debido a la complicación que supone hacer un bolo de esta magnitud y tal, y que el Hotel Kruger al final decidió que no hacía más bolos, pues dije, hostia, llevaba ya dos añitos sin hacer bolo para Halloween, tenía como el mono, y digo, hostia, ¿por qué no monto algo aquí? Entonces, pues empecé a hablar con amigos que podrían ayudarme en la plantilla esa. La primera vez fue mi novia, Cristina, que ella es una crack maquillando y hace todos los personajes femeninos, hace vestuarios y tal. Y luego hablé con otros compañeros que todos han trabajado o trabajan en el Hotel Kruger, que son Víctor Gómez, que actualmente está en Gris, bueno, hasta esta semana, porque ahora está haciendo Los Miserables. Yo también he estado en Gris ahí con él, entonces, bueno, nos conocemos del Hotel Kruger y del musical. Luego Víctor me dijo, oye, Moreno dice, ¿por qué no se lo decimos también a Uriol Burés? Uriol Burés es un chico que está con la cubana, con campanadas de boda, el espectáculo y tal. Y le dije, ah, bueno, tal. Uriol es un crack también maquillando, haciendo vestuarios, también ha trabajado en el Kruger. Y luego pensé un poco también en que nos faltaba una quinta persona, bueno, para hacer un equipo así guay. Y pensé en David Belzunze, que actualmente pues también está en el Tibidado. Entonces, bueno, estos cinco son los que hicimos un poco de, bueno, de lo que sería esta cena espectáculo. Y dijimos, oye, ¿por qué no vamos un poquito en serio? Montamos una productora de esto a ver cómo va, que se llame Horror Box, que hagamos bolos. Porque siempre hemos visto que hay una gran demanda en el cine, por ejemplo. Siempre hay películas de terror que se estrenan continuamente. Hemos visto que el efecto, ¿no? La atracción estrella del Tibidado, por ejemplo, es el Kruger. Bueno, y somos unos grandes apasionados de estos. Conocemos el tema, conocemos el tempo de los sustos. Nos gusta, somos muy puristas de los maquillajes, de las caracterizaciones. Entonces dijimos, hostia, ¿por qué no montamos algo así? Pues mira, pasó esto y a la semana nos llaman de una discoteca de Barcelona que se llama Maybe, que está ahí en el up and down, para hacer el Halloween. El Halloween lo hicimos una semana antes porque caía miércoles esa vez. Y, hostia, nos pidieron que repitiéramos la semana siguiente. Entonces fue un exitazo. Y esta discoteca nos ha dado siempre como una continuidad de bolos y tal, ¿no? Y, bueno, la cosa pues siguió así hasta el momento en que nos llama el Grupo Balañá de Barcelona para, bueno, para hacernos una propuesta, para hacer un espectáculo en uno de sus teatros de Barcelona. Cuando visité el Hotel Kruger y antes de entrar, me piden que no pare, que no retroceda, que no corra y que no toque. Pero nunca me dijeron que no les diera de comer. Teniendo en cuenta que me voy a encontrar zombies dentro, ¿no resulta inquietante? Porque cuando tú viniste al Tibidabo, seguramente era yo el que te dio las normas, porque ese era normalmente mi papel en el Tibidabo. La función de speech, que se le llama, que es el que te da las normas del espectáculo. Entonces, normalmente la gente cambia de personaje. Yo tenía el speech y el recepcionista bastante fijo, sobre todo el speech, porque hay que tener un poquito de don de gentes para estar en la puerta, ¿no? Para controlar un poco el patio, ¿no? Y cómo está el percal fuera. Porque las reacciones de la gente ante el terror son muy distintas. Hay gente que se lo toma risa, otros pues se ponen a llorar, otros crisis de ansiedad, se desmayan. Siempre hay, o el que se rebota. Hay diferentes formas de afrontar esto del terror, ¿no? Porque nunca sabes exactamente cómo va a reaccionar una persona. Por muchas cosas que hayas visto, siempre te pueden sorprender. Entonces, lo de echarle de comer a los zombies, bueno, la verdad es que no sería mala idea. Yo creo que si pusieran un carrito en la puerta, con brazos de carne humana, piernas y tal, y lo vendieran para echarse lo de comer a los zombies, pues bueno, mira, un plus que se sacarían, ¿no? Los del Hotel Kruger. La gente viene a reír o a sufrir. ¿Lo vuestro es humor terrorífico o terror humorístico? La verdad es que nosotros intentamos alejarnos de una cosa que creo que ha hecho bastante daño al género de terror, que es que la gente que está haciendo espectáculos, restaurantes de terror, lo están enfocando mucho a la comicidad, a ridiculizar el personaje, a tratar al público de gilipollas, porque realmente he visto espectáculos bastante lamentables en ese aspecto, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy una persona que amo el género de terror, me gusta ir a ver un espectáculo donde si sale un personaje, que sea un tributo a Freddy Kruger, sea Freddy Kruger, que hable de una forma concreta, ande de una forma concreta, y haga ciertos chistes que hace Freddy Kruger, por ejemplo, el personaje, que ya son sarcásticos de por sí, que tiene ese toque de humor negro, pero no sé, yo creo que a veces el problema que se peca de esto es que la gente no se documenta lo suficiente y te meten personajes ahí, como por ejemplo, pues, un Jason de Viernes 13 con una motosierra de Leatherface, entonces la gente te dice, el de la máscara de hockey, el que lleva la motosierra, entonces toda la parte esta cultural de acercar el cine, la cultura, la gente a través del terror, se pierde, se pierde porque se desprestigia un poco con estas cositas, es como cuando llega Halloween, pues todo el mundo compra la típica calavera con la lengua afuera, súper cutre, que venden en las tiendas estas de disfraces, todo eso, pues, bueno, es barato, desvalora todo lo otro. ¿A nosotros en qué nos va bien? En que la gente cuando ve nuestro trabajo dicen, hostia, pues sí que hay un cambio notable y visible. Lo que te quería decir con todo esto es que, aunque yo, por ejemplo, soy humorista de profesión, imitador y tal, utilizo las imitaciones para hacer las voces de los personajes, como, por ejemplo, Freddy Krueger, La niña del exorcista, Regan, el muñeco ventriluco de Show, pues todas las voces posibles que yo pueda hacer, ¿no? Entonces, lo utilizo y lo intento hacer lo más fiel posible a la peli, cambiando los textos para que la gente diga, hostia, es la voz, pero me está diciendo cosas que la peli no sabe, esto, ¿cómo lo han hecho, no? ¿Cómo lo han grabado? Pues mira, esa es la suerte de tener a un imitador en esto, ¿no? En que, bueno, aparte de, pues, currarnos los maquillajes, las caracterizaciones, pues también nos curramos la voz del personaje. Entonces, nosotros lo que nos queremos alejar un poco es de asociar el terror con la risa o el humor. Si sale la risa es porque es una risa nerviosa o porque se hace un humor buscado, ¿no? En momentos puntuales, pero no es un espectáculo de irse a partir el culo. Esto no es un circo de payasos con todos mis respetos, o sea, no estamos buscando esto. Y pienso que es lo que se está vendiendo en muchos sitios por desgracia y, bueno, hay un concepto equivocado entre lo que para mí es el terror y lo que se está vendiendo de terror. Si alguien lo está pasando realmente mal, ¿lo invitáis a salir o lo rematáis para que no sufra? A ver, si alguien lo pasa realmente mal, hay dos opciones. Una es apretarlo un poquito más, ¿sabes? Hasta que tú veas el límite, o sea, esto la experiencia te hace ganar, ¿no? Ves hasta dónde la gente puede aguantar y cuándo ya tienes que dejar de ser un cabrón y para que se lo pase bien la resta del grupo riéndose del compañero, ¿no? Pues parar un poquito, porque hay gente que sí, que la sugestión hace mucho y ya entran muy sugestionados y no se acaban de creer que todo eso sea ficción, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que parar a tiempo. Hay que parar sin romper la magia de los demás, pero sí invitar a salir a la gente para no tener sustos dentro nosotros, que se desmaye alguien o que pase cualquier cosa, ¿no? Porque sobre todo lo primero es la seguridad y que la gente lo pase bien. Porque si la gente lo pasa bien es que... Si la gente, perdón, si la gente lo pasa mal, mal de verdad, ya es que nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque hay que pasarlo mal, pero con el rollito ese de morbo y acabar y decir, hostia, pasarlo bien, guau, qué guapo ha sido, ¿no? He sobrevivido a lo que montan esta gente. Un poquito la idea es esa. La inventación del local, la sugestión del público y también el gran cuidado y trabajo de maquillaje. ¿Se requiere mucho tiempo para lograr esas caracterizaciones? Bueno, con el tema del maquillaje la verdad es que cada vez somos más ágiles, algunos más que otros, en el tema de maquillaje. Por ejemplo, Cristina, que trabaja en el Kruger y se maquilla cada día, y de personajes diferentes, pues tiene una soltura maquillando brutal. Y, bueno, te maquilla de lo que quieras. Entonces, hay caracterizaciones más complicadas porque requieren, pues, de látex, de prótesis, enganchar calvas con mastic, que es un proceso un poquito más laborioso, pero normalmente máximo una caracterización. Nosotros estamos media hora y sacamos un personaje, pues, entero. Bueno, ¿qué te da esa agilidad de esos maquillajes? Pues, por ejemplo, que con cinco personas tú en una noche puedes hacer cinco personajes, pues cuatro cada uno puedes tener veinte personajes en una noche, por decirte algo. Entonces, pues tú contratas a cinco personas y puedes tener, pues eso, veinte personajes diferentes. ¿Qué tiene el terror? Pues que muchos personajes también tienen máscara. Entonces, nosotros nos hacemos nuestras propias máscaras, prótesis y nada. Y eso te da también aún más juego porque, claro, el personaje Ghostface de Scream va con máscara, Jason va con máscara, Leatherface va con máscara. Aunque nosotros maquillamos hasta los agujeritos que se ven del ojo, cualquier cosita para que sea lo máximo real posible. Los dientes con un pintadientes especial, que es como un pintauñas, pero de dientes, todo, orejas, uñas, todo lo que se pueda ver, se pinta. Recientemente habéis trabajado con el show Coliseum Horror Experience, en donde proponíais una ruta alternativa y diferente al visitar las entrañas del teatro. Creo que es la primera vez que se hace algo así en España. ¿Qué me puedes contar de la experiencia? Bueno, sobre Coliseum Horror Experience, ha sido la primera puesta en Barcelona de un formato nuevo, único en España, en Europa y me atrevo a decir del mundo porque he estado investigando por ahí. ¿Y por qué te cuento esto? A ver, nosotros cuando dijimos de hacer algo en el Coliseum, necesitábamos hacer algo que se acercara al teatro, porque no olvidemos que la gente que va al teatro es público de teatro, pero que iríamos a traer a otro público que iría, por ejemplo, a un pasaje del terror y que en su vida han pisado un teatro porque no les va, o porque son más de cine, o por edad, por lo que sea. Entonces, Coliseum Horror Experience fue una apuesta en decir, hostia, ¿qué podemos hacer? Hostia, ¿qué está de moda ahora? Pues las microescenas, esto del microteatro. Venga, vamos a coger y hacer tributos a películas, personajes propios, pues haciendo microescenas de películas en diferentes localizaciones del teatro. El teatro tenía partes que parecía que estuvieras en la película Rec, de Jaume Balagaro y Pep Plaza, porque había unas escaleras que es la típica arquitectura que se hizo aquí, bueno, durante el modernismo y tal, de las escaleras estas típicas de Barcelona. Muy parecida a la que se ve en la película Rec. Bueno, había una zona de calderas que allí hicimos la escena de, bueno, cuando crea el monstruo de Frankenstein, Víctor Frankenstein. Hicimos pues varias escenas en la platea también, la gente tenía la oportunidad de subirse al escenario, se abría el telón y tenían la visión que tienen los artistas de ver la perspectiva del teatro desde escenario, y allí pasaba una escena también. Entonces, cuando salió la oportunidad de hacerlo del espectáculo en un teatro de Baleña, se eligió el Teatro Coliseum, que era el teatro uno de los más grandes y bonitos de Barcelona. Y aquí fue cuando hubo una división de opiniones sobre la continuidad de Horrorbox. Más que nada, una cuestión de prioridad y de que, bueno, la gente pues tenía otras preferencias, y hubo trabajos en su momento que preferieron pues priorizar, ¿no? Como es normal, pues hoy en día, si hay algo seguro, pues te tiras a ello, ¿no? En cambio, bueno, pues Cristina y yo hemos decidido apostar por esto y no sabíamos cómo iría. Por suerte ha ido bien. Y nada, no estamos viviendo en un cajero automático. Pero, bueno, es una experiencia, como ha dicho esto, una horror experience. Para nosotros fue horror de verdad al principio porque no sabíamos cómo iría. Pero, bueno, hoy en día Horrorbox ha quedado que lo llevamos Cristina Raya y yo, David Moreno. Y, bueno, todos nuestros colegas que fundaron esto con nosotros, pues siempre que tenemos algún bolo, necesitamos gente o algo, vienen como actores, nos echan una mano, o si hay que escribir alguna cosita. Entonces, bueno, el buen rollo, la amistad y todo lo que había en el principio, pues, por suerte, se ha mantenido. Ha priorizado, pues eso, ¿no? La amistad y el buen rollo que el negocio en sí. Porque, bueno, yo pienso que esas cosas pues siempre tienen que ser positivas, ¿no? Y todos son cambios para bien. Entonces, bueno, la verdad es que como experiencia fue mágica, fue brutal y vimos que, bueno, las estadísticas lo dicen. Fuimos al segundo espectáculo más visto de Barcelona y la verdad es que el ambiente que se creó, el grupo, los compañeros, todo el mundo se entregó al máximo. Lo intentamos hacer el máximo de bien posible y aportando todo lo que sabíamos. Porque jugar en el Teatro Coliseum es como jugar en Primera División y así nos lo tomamos y así lo hicimos, ¿no? Esto ha dado paso a que, bueno, a que, pues, productoras hayan interesado por el producto e intentar montar el concepto Horror Experience pues por diferentes teatros de la geografía española. Entonces, la idea es ahora girar con esto, llevarnos a un propio grupo de actores y contratar a algunos en la ciudad local en la que lo hagamos para, bueno, para que la gente, pues, también los actores de allí, pues, tengan la oportunidad de conocer cómo se trabaja, pues, con Horror Box y, bueno, que cada ciudad, cada municipio aporte, pues, a sus actores, su gente y, bueno, que se atrevan a vivir esta experiencia desde dentro los que trabajen y desde fuera el público que venga. Supongo que ha hablado para mil y una anécdotas o situaciones cuando menos curiosas, ¿no? Mira, la verdad es que todo en el Colisión fue súper bien y en el penúltimo grupo se metió un chico que, bueno, iba así, hablaba inglés hablaba inglés para lo que quería porque para lo que no hablaba español y se dedicó a... Nosotros decimos que no se puede grabar el espectáculo porque, lógicamente, es como si tú vas al teatro o a ver, cine, tú tienes un producto registrado que no se puede... O sea, la gente no está autorizada a nivel de copyright para grabar eso y colgarlo en internet, ni mucho menos porque, aparte, para la gente que viene a visitar eso pierde toda la magia del terror, ven los sustos donde están y tal. Pues el penúltimo grupo, un chico se dedicó a grabar todo el espectáculo. Le decíamos que parara, le quitáramos el móvil y sacaba otro. Y, bueno, así sucesivamente hasta que llegó al final. Entonces, al final, bueno, tuvimos una pequeña pelea con él. El tío decía, no, I don't understand, I don't understand. Hasta que, bueno, le fuimos sacando los móviles y fue borrando todos los vídeos que había hecho en todos los móviles que llevaba. Y nada, acabó diciendo fucking Spanish, fucking shit, no sé qué, no sé cuánto. No sé, hay gente un poco rara que a veces se dedica a hacer estas cosas. Por lo demás, todo bien. A mí me jodió, pues eso, que le jodiera el espectáculo a la parte del público que iba en ese grupo. Te toca uno así y, vamos, te jode el espectáculo. Eso es como cuando vas al cine y hay unos que se ponen a hablar delante tuyo y no paran de hacer ruido. Hay gente muy poco respetuosa y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es así, es una lotería. Hay que tener suerte y mirarte que estas cosas no pasen. ¿Es un reto adaptarlo a otros escenarios o un desafío? Cada local es único, por lo que el espectáculo varía sustancialmente, ¿no? Bueno, actualmente para adaptar el espectáculo Horror Experience a diferentes teatros lo que estamos haciendo es un diseño de localizaciones, atrechos que, bueno, que sean móviles y adaptables para los diferentes teatros. ¿En qué cambiará? En que el recorrido, pues quizá, pues en un teatro te va mejor tener una escena donde primero esté el payaso de It y en otra, pues terminar con este. O empezar con, no sé, Regan, la niña del exorcista o Frankenstein, lo que comentábamos antes o... Claro, porque depende del teatro, depende de lo que tú veas del propio teatro. Hay muchos teatros que tienen una belleza natural, ¿no? Por ejemplo, el teatro Arriaga de Bilbao. Un teatro precioso, parece como el liceo por dentro. Entonces, dices, hostia, ¿aquí qué vas a decorar? Tienes poco que decorar, ¿no? El teatro ya de por sí ya es precioso y a su vez siniestro, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que, bueno, tienes que montar sets móviles para... Pues quieres montar un matadero, pues te tienes que llevar los cuerpos, yo qué sé, las mil cositas que vayas a llevar y que, bueno, queda calida el espectáculo. En una reciente entrevista hablabais de rendir tributo a la película REC. ¿Habéis encontrado un escenario adecuado? Hicimos eso, un tributo a REC, porque yo creo que es una de las mejores pelis que se ha hecho en el cine español de terror y Jaume Balagueró, para mí es uno de los mejores directores de género que tiene este país. Hicimos un... Bueno, eso, una simulación de REC con todos los plásticos en la escalera esa, en la que, bueno, habían, pues, unos científicos que te daban unas mascarillas para que la gente entrara, entonces te salían zombies con sirenas, humo, estrobo... Y la verdad es que era una de las partes más exitosas que, bueno, que tenía el recorrido. Hicimos un día unas pruebas de grabar el recorrido, entonces el chivo que venía al cámara dijo, hostia, déjame probar, a ver, como si grabara, como si fuera la peli rec, hay que grabarlo todo, entonces el tío, la gente entraba en una sala, pum, y entraba el cámara, con la cámara encendida, con la tocha, hay que grabarlo todo, la gente tiene derecho a saber... Y decía el otro, para la cámara, para la puta cámara, y la gente decía, coño, es el atún de la 3. Yo digo, hostia puta, la gente, digo, cómo se queda con los nombres, y yo que pensaba que era el más friki de todos, y hay que están peores que tú, ¿no? Pero nada, me hizo mucha risa y la verdad es que quedó acojonante porque la gente ponía unas caras y en el vídeo lo ves, ¿no? Estáis especializados en la producción de eventos y espectáculos en restaurantes, salas de fiestas, y creo que también para particulares. ¿Podría contratar yo, por ejemplo, para una despedida soltero? Es cierto, estamos especializados en todo este tipo de eventos y espectáculos, pero somos muy accesibles para el público, pues eso, a particulares y tal, hay mucho fan del género que les gustaría, pues eso, que en su cumpleaños o en su boda les partiera el pastel Freddy Krueger o... Entonces, nosotros lo hacemos, hacemos realidad su pesadilla, ¿no? Como decíamos al principio, o gente, pues que me ha dicho, oye, pues montame un pasaje del terror, eso, una despedida de soltero, o en mi boda, o yo que sé, o pégale un susto a mi madre el día de su 50 cumpleaños, sales con la motosierra, o sea, mil historias, ¿no? Hemos hecho de todo, desde montar pasajes del terror en pasillos de pisos particulares, desde la entrada hasta el comedor y que salga la misma familia, maquillar a la familia y poner actores y llegar al final que se encuentren el pastel y la gente, bueno, se piensa eso, ¿no? Que las han entrado a robar, o la gente se queda como descolocada totalmente hasta que al final, llegan al final, ¿no? y asimilan lo que lo que hemos hecho. Un poco es eso, ¿no? Imaginación al poder, que ellos nos hagan una propuesta, tú me haces una propuesta, le damos vueltas y bueno, creación, creación, creación y de ahí pues salen las cosas más bonitas y sobre todo eso, personalizarlo al máximo, ¿no? que sea único pues para vosotros, para la persona que contrata el servicio. David Moreno tiene una amplia trayectoria artística como actor, doblador de cine, vocalista musical de black metal y como dato curioso, ha sido campeón de España y quinto del mundo en la air guitar. Supongo que el primer premio no sería una guitarra. Bueno, la pregunta que me haces a mí, en la pregunta es, puesto que soy cantante de vocalista musical de black metal, no, de black no, de heavy metal. Lo que pasa, bueno, siempre he tenido un poco de complejo porque nunca he tenido voz de heavy, no más de pop o pop rock, pero bueno, yo estaba allí con el heavy metal a tope y el heavy metal corriendo por mis venas y dándolo todo. Me hace referencia a lo de ser campeón de España y quinto del mundo en la air guitarra y el premio, sí, efectivamente, fue una guitarra, una Fender Jaguar que tengo en mi comedor expuesta con mucho cariño y quedé quinto en el mundo. Si hubiese quedado primero me hubiese llevado una guitarra que hizo especial un luthier, que era una guitarra que era totalmente como de metraquilato, era transparente, me hizo mucha risa porque digo, hostia, esto sí que es la air guitar. Pues si en los concursos de air guitar el premio que te dan es una guitarra para que te dicen toma, aprende ya y deja de hacer el gilipollas. Finalista de la edición tú sí que vales con el grupo Moreno de Metal. ¿Fue muy duro Risto Mejide con vosotros? Bueno, Risto Mejide no estuvo en nuestra edición, en nuestra edición estaba Ángel Yasser, Los Morancos y Noemí Galera. Y de invitada estaba Loles León. Entonces nosotros fuimos a Tú sí que vales porque yo soy muy colega de Ángel Yasser. Entonces era su cumple y le fuimos a dar una fiesta sorpresa. Bueno, una fiesta sorpresa no, una sorpresa. Entonces, bueno, estando allí pues nos dijeron Los Morancos. Y nos fuimos a la final. Y nada, volvimos otro día para nosotros pues fue de puta madre porque mira, pues haces promoción del grupo Moreno del Metal y la gente luego sabe lo que es y te llaman para hacer bolos. La tele, la tele es poder y el que sale en la tele pues eso, tiene las cositas más fáciles en ese aspecto, ¿no? Que la gente te ve, la gente te conoce y bueno, luego ir al teatro saliendo la tele es más fácil si no sales en ningún lado. ¿Ha participado en la presentación de la saga Resident Evil? ¿Le hubiera gustado ser Alice, Jill Valentine o el zombie más malo y repulsivo? Bueno, la pregunta que tienes para Cristina sobre la peli de Resident Evil que es la número 15 ella ahora no está para respondértela. Te puedo contar un poco. A ella le hubiera encantado ser Alice ya que, bueno, le flipa la saga. Mila Jokovic le flipa mogollón y si pudiera elegir entre ser zombie o ser o ser cazazombis yo creo que elegiría cazazombis porque lo de llevar pistolas y pegar tiros le tira mogollón y como de zombie hace casi cada día pues yo creo que tiraría más por exterminadora de zombies. También le mola mucho jugar a paintball y es una chica muy carrera. Y por último, ¿qué opinas de las películas de terror, horror que se centran en el ogore es por falta de imaginación? Bueno, a mí las pelis que se centran en el ogore o sea, tiene ese punto de asco pero a la vez de risa porque, bueno, sobre todo las que están así más antiguas y tal y dices, hostia, cómo se pasan. No sé, yo no creo que sea falta de imaginación sino que es un género que se creó y bueno, pues en el cine da mucho juego y bueno, puedes jugar a eso, arrancarle los ojos a alguien, las tripas. La verdad es que yo las encuentro bastante interesantes. Hay pelis gores con guiones brutales, por ejemplo, una que se clasificó como gore, que por ejemplo, el show es una de mis sagas favoritas pero es un gore como justificado porque dices que el argumento, la trama que tiene es tan brutal que, vamos, no sé, vale la pena ver la peli aunque no te mole el gore solo por el argumento y por la creatividad que aporta, ¿no? Entonces, pues, yo pienso que no, que se puede hacer cosas con gore y totalmente creativas.